Volveremos a abrazarnos La naturaleza necesita descansar Del daño que causamos cada día sin pensar Y cuando pase este momento Ya no seremos ciegos como en otros tiempos Volveremos más empáticos Volveremos más armónicos Volveremos más sensibles al dolor ajeno Y sabremos compartir Volveremos a reír Volveremos con el corazón más grande y más lleno